Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad yo les quiero hablar sobre el aceite de jengibre. El aceite de jengibre tiene dos métodos de uso. Se usa externamente e internamente. Se utiliza para la piel, para problemas de reumatismo, artritis y dolores musculares. También se utiliza para dolor de cabeza. Un poquito. Bueno, para tomar esto es muy bueno. Sirve para tratar enfermedades respiratorias. Es un gran espectorante el aceite de jengibre. También sirve para problemas estomacales, para cólicos, para flatulencias, para las personas que sufren de gastritis, para dolor de garganta, un dolor de muela. Es un aceite bastante beneficioso para la salud. El aceite de jengibre se toma de 10 a 20 goticas en aguapanilita tibia o en agüita tibia. O si la persona preferiblemente lo quiere, se lo toma directamente. Es un aceite el cual debemos tener en casa y consumirlo. Cualquier cosa, ya saben, un dolor de muela tarde o la noche, pues es bastante difícil. Y si tenemos el aceite de jengibre, pues nos va a ayudar bastante. Para un dolor de garganta, pues se coge media tapadita de estas, son como 10 milímetros y se hacen gárgaras. Es bastante beneficioso para desinflamar las amíntonas. Si, bueno, yo les recomendaría que consiguieran el aceite de jengibre. Cualquier cosa, me pueden contactar al 311-827-8499. Mi nombre es Duriel Martínez y espero les haya gustado el video. Den me gusta, comparten y dejen sus comentarios.